Últimas noticias de Estados Unidos. Joe Biden se reunió con servicio de la Guardia Costera. ¿Qué les parece esta información? Dejen sus comentarios. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano, Estados Unidos y del resto del mundo, porque como todos sabemos, lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Vamos con detalles de esta información que tiene que ver con las acciones realizadas por Joe Biden a propósito del Día de Acción de Gracias. Pues bien, la prensa estadounidense ha reseñado que se reunió recientemente con miembros del servicio de la Guardia Costera y lo hizo en Nantucket, Massachusetts, desde donde también hizo una comunicación, hizo una llamada con miembros del servicio estadounidense de las seis ramas del ejército como parte de las actividades que todos los años realizan los mandatarios por el Día de Acción de Gracias. Joe Biden junto a la primera dama, Jill Biden, desearon a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias justo antes de iniciar este viaje que realizaron a la isla de Nantucket para unas breves vacaciones. Pues bien, desde la estación de los servicios de Guardia Costera, los Biden se dirigieron a los miembros de la Infantería de Marina, del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera y la Fuerza Especial. Señalaron que los miembros del servicio y sus familias sacrifican muchísimo para proteger las libertades del pueblo estadounidense y también las libertades de todo el mundo. Indicó que aunque nunca podrán la deuda que se les debe a estos héroes por este inmenso trabajo, el llamado para hoy es para señalar lo agradecidos que se encuentran todos los estadounidenses por este digno trabajo, por esta digna labor que realizan en defensa de la seguridad. Y ustedes amigos, ¿cómo pasaron el Día de Acción de Gracias? Por favor, déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.